Hola, yo soy Sikune84. Este es mi nombre de YouTube. Este es mi primer video que voy a hacer. Mi canal se va a tratar de anime, manga y pues voy a hacer unos reviews. Este, pero mi primer video va a ser un, pues cosas que ordené en el tiempo de noviembre y diciembre de este año. Bueno, no de este año, del año pasado. Las cosas que compré fueron de WriteStuff y Amazon.com. So, este va a ser mi primer video. Yes. Siento raro estar hablando solo. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Ah, mi canal se va a tratar de, pues básicamente de anime y manga y pues de lo que a mí me gusta, creo. Estoy un poco nervioso porque, pues, sí se siente raro estar hablando solo. Pero bueno, ya. Eh, suficiente de eso. So, mi canal se va a tratar de, como dije, de anime y manga. Y voy a hacer, ah, pues, no como reviews. Bueno, nada más mis pensamientos sobre, ah, anime o manga de, que a mí me gusta, que a mí me interesa. So, creo que es todo. Dejadme más. Esto, dice que nada más se mira mi cara y no se mira mi mano ni nada. Déjale, hago un poquito. Así. ¿Ya miren mis manos? Sí. Ok. So, ah, como miren ahí atrás, ya tengo, pues, más o menos, es un poquito de manga y anime. Entonces, vamos a empezar. Ok, espérame, déjame, nada más volteo la cámara. Ok. La bajo, pa' abajo, me imagino. Bueno, ¿dónde es? Ah, sí, pa' abajo. Pa' abajo. Así. Ok. Vamos a empezar con el anime que compré este año. Amazon, normalmente, cuando, ah, en la fecha de noviembre y diciembre, tiene, ah, pues, varios especiales. So, vamos a empezar. Compré este. Full Metal Alchemist. ¿Está bien? O lo debe enseñar así. Full Metal Alchemist, ah, Premium OVA Collection. So, esto lo compré usado, nada más me costó como un dólar, creo. En realidad no sé de qué se trata porque todavía no lo he visto. So, déjame más, me salgo, ok. Ahí está, creo. Ojalá que este video salga bien. So, ese es uno. Están buenas condiciones y todo, so, no sé, por un dólar creo que estuvo bien. No sé de qué se trata ni nada, pero un dólar por un DVD está bien. Mi segunda, no sé si han ido de esto, pero es una de las animes, no dijera más pervertidas, pero sí está un poco pervertida. So, no es para mujeres, me imagino, es para hombres. Bueno, no para hombres, pero, bueno. Este es otro que compré. Es un DVD con Blu-ray. So, es otra de las cosas que compré. Ya lo vi. Y en realidad sí me gustó. Tiene bastante humor. Y pues sí, a mí, no lo compré por la historia, por el humor y pues el fanservice que le dicen. Ahí está. Ok. Vamos con el otro. Otro que me costó un dólar, lo compré usado. Es la película Fulmero Alchemist. El Conquerador de Shambhala, la película. So, eso también nada más me costó un dólar con 30 centavos. Pues está bien. I mean, no puedes ir mal por un dólar y 30 centavos. Creo. So, está bien. Y está, el DVD está en buenas condiciones y todo. Ok. Mi cuarto DVD que compré en esta temporada de 2013, 2014. Sí, 2013, noviembre y diciembre. Fulmero... Sorry. Fulmero Panic. La primera temporada. ¿Qué pienso sobre este anime? Pues a mí me gustó. Por eso lo compré. Ah, este también lo compré usado. Me costó creo que 13 dólares. Para Blu-ray, 13 dólares. Creo que está bien. Bueno. Pero... Y este... Es Fulmero Panic Mofu. Fulmofu. Fulmofu. En realidad de esto de Fulmero Panic hay tres temporadas. La primera que enseñé. Esta en realidad es la segunda temporada. Hay otra tercera temporada. Que no me gustó mucho, pero al rato compro. Esta me costó 12 dólares también usado. Pero está en muy buenas condiciones. So... Ah, y esta es una de las más chistosas de las tres temporadas que hay. So, recomiendo que compres este. Te vas a cargar a reír como nunca. Creo. Otro que compré es Excel World. Esa es la primera parte. Porque la segunda parte todavía no sale. Tuve que abrirlo. Porque había visto parte de esto. Pero no terminé de verlos. Y me gustaron los primeros capítulos. So, tuve que comprar el DVD. El CD. So... Está con ganas. Recomiendo que la mires. Está muy bueno. Ok. Este. Shakuga no Shana. La primera temporada. Lo compré porque en realidad no lo he visto. So... No... Estoy esperando para verlo todavía. Ni lo he abierto. He oído buenas cosas de estos. So... Ojalá que esté bueno. Son 24 episodios. So... Ojalá que esté bueno. Próximo. Eh, bueno. Esto no es anime. Pero... No sé si han visto este programa. Se llama Breaking Bad. Uno de los mejores... Shows que he visto. Es la quinta temporada. Este... So, si no lo has visto. Míralo. Creo que lo tienen en Netflix. Puedes ver hasta la quinta temporada. La seis tempor... La... La temporada seis. Creo que todavía ni sale en DVD. Tengo Blu-ray. So... Te recomiendo mucho que mires esto. Te vas a impresionar de... Del show. Uno de los mejores shows que he visto. Ok. Esto lo compré básicamente porque... Tengo... 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 Este... Los otros DVDs. Y quería completar mi colección. Y me imagino que varios han oído este. Dragon Ball. Ya tengo Dragon Ball Z. Pero quería comprar... En realidad no he visto mucho de Dragon Ball. Cuando Goku estaba chiquito. Pero... Estoy emocionado por verlo. So... Esta es la temporada una. De Dragon Ball. Temporada... No... No he visto la dos. Ah. Temporada dos. De Dragon Ball. Temporada... Tres de Dragon Ball. Ahí está. Master Roshi. Temporada... Cuatro de Dragon Ball. Temporada cinco. De Dragon Ball. Y dije que completé mi temporada. Porque ya tengo las... Nueve temporadas de Dragon Ball Z. Que... Algún día enseño... Lo que tengo. Eso lo compré antes que... De mi primer video. Y... Uno de los shows que he oído que mucha gente ha hablado. Y que está buenísimo. Que no sé qué. No sé de qué se trata ni nada. Solo compré porque estaba barato. Me costó... Creo que... A una... A la primera parte. Porque es una temporada completa. La primera parte me costó como 20 dólares. Y la otra 23 creo. Steins Gate. No sé de qué se trata. Pero he oído muy buenas cosas. Si ustedes piensan que es bueno. Ahí me dicen en los comentarios o algo. Y esta es la temporada uno. Y esta es la temporada dos. Bueno, no la... Es una temporada. Digo, esta es la primera. La que vieron. Era la primera parte. Y esta es la segunda. Esta parte. Si. Steins Gate. Bueno. Eso es todo de los DVDs. Ahora vamos con el manga. Ah. Y los DVDs. Todos los DVDs. Bueno. Excepto lo que compré usado. Esto lo compré en eBay. Y lo nuevo lo compré en Amazon. Por si querían saber. Manga. Esto fue lo que compré. Nada más justo mi... Mi tripod que... Para que lo miren bien. Como se sube esto. Es mi primer tripod. O... No sé. Trabajarlo muy bien. Trabajarlo muy bien. No sé cómo se sube. Pero... Ahí está. Creo que ahí se mira bien. Si no han visto... El anime de esto es Claymore. Bueno. Mire el anime de esto y... Me quedé... Creo que el show... El anime estaba buenísimo. Por eso compré los mangas. Si no lo has visto. Míralo. Y... Pues por eso compré esto. Para seguir la historia. Porque he oído que... El... Ah. El TV show. El TV show. El... No es completo. Si quieres completar tu historia. Lo que quieras. Compra los mangas. Tenemos volumen. Digo. Tres. Seis. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. No está en orden. Siete. Ocho. Esta es la primera caja. Dieciséis. No está en orden. Quince. Catorce. Trece. Doce. Once. Diez. Nueve. Esta es la otra caja. Tenemos el volumen. Veintitrés. Veintidós. Veintiuno. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. Y... Diecisiete. El número veintitrés es el último que han sacado. Es el más reciente. So... Ya. Y... Las últimas dos cajas. Dejé... Las dejé muy lejos. Veintidós. 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 Ok. Si no han leído esto. Han visto el anime. Recomiendo que... Miren el anime. Y luego compren esto. Se llama Berserk. Uno de mis favoritos para leer. En realidad ya lo leí... Hasta... Hasta donde... Este güey... KENTARU MIUROU MIURU MIURU. O... Como se llame. Todavía no lo termina. Pero quería tener la colección. Y... Bueno. No he comprado toda la colección. RICE STUFF tenía un especial en esto. Creo. Estos normalmente valen... Doce dólares. Creo. Pero RICE STUFF... Tuvo un especial. Y... Los compré todos en siete... Siete algo. So... Tenemos el diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bueno. Esa es la primera caja. La segunda caja. Está un poco grande. Bueno. No en seguida. Tenemos el... Once. The Berserk. Doce. Trece. Este está abierto porque este es uno de los... El trece. Es uno de los... En donde se termina el anime. En donde se queda el anime. En donde te deja... Pues... Necesitas mirar el anime para que... Entiendas de lo que estoy hablando que te deja... Mmm... Pues... Te deja diciendo porque chingado se acabó ahí. So... Este es el mejor de todos. En mi opinión. El mejor de todos. Trece. 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 Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. 23 24 25 26 27 28 29 y 30 y compré este en Amazon.com porque lo tenían en 8 dólares creo 37 es el último que han sacado todavía me falta del 31 al 36 me faltan 6 no es todo completo creo que es todo si dejen nada más sin mi cara por acá ok ese fue mi primer video ojalá que les haya gustado creo que es todo si tienen un comentario ahí me lo dejan ahí abajo en los comentarios y mi primer review va a ser sobre el anime de este Berserk uno de mis favoritos animes el anime es viejo y todo pero necesitas verlo te recomiendo que lo mires son míralo y luego lees los libros mírenlos ok ya creo que es todo gracias por ver bye chau 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 chau